Debo la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos de las obras y sus significados más profundos. Te saluda también de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Tenemos la oportunidad en este nuevo año de continuar analizando temas realmente interesantes y precisamente por esta razón no podría pasar por alto uno como lo es el concepto que se contempla en la Biblia. Primero, antes de analizar sobre el fruto, deberíamos hablar un poco sobre el Edén. Se describe como un lugar físico y que según las descripciones que da el texto, se encuentra en Oriente aproximadamente. Es decir, una región en el Oriente Próximo donde habrían convergido la cabeza de diversos ríos. Se ha sabido que el Pizón rodeó toda la tierra de Ávila, Arabia. El Gión que rodeó la tierra de Cus, Etiopía. El río Idekel, el río Tigris, que iría al oriente de Asiria. Y el río Éufrates. Sin embargo, al día de hoy no se sabe conciencia cierta en dónde se encuentra este espacio geográfico. Es importante señalar el concepto del Edén y cómo se desarrollan las historias ahí. Se presentan en otras obras que no precisamente pertenecen a la religión judeocristiana. Sino que también lo podemos ver en algunas mitologías. Pero quizás ese es un tema que si te gustaría que abordáramos, dale like al video. Para así saber y continuar analizando más adelante la relación en el Génesis con otras mitologías o religiones. Y cómo eso influye también en las narrativas religiosas que predominan en la actualidad. Pero teniendo presente de manera general que el Edén es un lugar que según las escrituras se encuentra en algún punto del oriente. Vayamos al concepto del fruto del Edén. Si lo vemos desde la narración de la Biblia. El fruto del Edén es producto de un árbol que Dios le ordena a Adán y Eva que no pueden comer. Este fruto proviene del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y en el momento en que lo consumen son expulsados del Edén. Dentro de esta narración se hace la salvedad por parte de Dios. Entendiendo que Dios representa un ser creador porque hasta este punto creó la existencia como la conocemos e inclusive a los seres conocidos como Adán y Eva. Claro que con el tiempo hay diversas teorías de que primero los años que se presentan en las escrituras lógicamente no son precisos. Porque en aquella época no se tenía la misma concepción del tiempo que hoy y no puede ser determinada lógicamente si la vemos en la magnitud de un ser que escapa al entendimiento y a las líneas o reglas generales de la física o de la naturaleza. Es decir, el concepto de Dios mismo, la concepción de Adán y Eva como únicamente dos seres. Algunos hablan de que puede ser tribu de personas. Es decir, hay todo un debate teológico, filosófico e histórico, incluso geográfico sobre el desarrollo de esto. Pero para el efecto del video del día de hoy tengamos presente que el fruto de ese árbol prohibido es conocido como el del conocimiento del bien y el mal. Y Dios le advirtió a estos seres creados por él a su imagen y semejanza que si lo consumían seguramente podrían morir. Esto si lo vemos dentro de la religión judeocristiana y como bien sabemos las religiones bráhámicas. También por mencionar en los escritos coránicos se hace referencia a este árbol que se encuentra prohibido. Y cuando volvemos al Génesis observamos que Dios los expulsa de aquel jardín antes de que consuman del árbol de la vida eterna. ¿Cuál es el fruto? Es la pregunta que generalmente se hace. Porque algunos dicen que es una manzana, hay quienes dicen que es una granada, un higo, un algarrobo, citrón, peras, setas, incluso tamarindo. Es decir, viéndolo como algo físico y que fuera simplemente comprensible a la humanidad, se plantea como una fruta que alguien puede comer. Y como vimos sus efectos que señala la escritura, fueron conscientes de su desnudez. Pero al mismo tiempo adquirieron conciencia sobre el bien y el mal y aquello que era moral o inmoral. Por eso cuando ellos han consumido este conocimiento son capaces de reconocer su desnudez. Y es precisamente por esta razón que Dios se da cuenta de que habían ido en contra de su único mandamiento. Si nos quedamos únicamente con cuál es el fruto, dependiendo de la traducción y ese concepto sencillo para todas las personas que es una manzana, ya que es gráfico y porque viene de un árbol, nos quedaríamos cortos en el análisis de qué pudo haber sido el fruto o cómo esto es una analogía de algo más. No podemos analizar una escritura de esta naturaleza, inspirada por tantos sucesos, costumbres y cultura, si lo vemos todo de manera literal. Tenemos que tener presente que en aquella época no se podía comprender a lo que se exponía la humanidad y precisamente ese linaje que se plantea como directamente conectado a ese Dios Todopoderoso. Sería prudente, en ese caso, hacernos la pregunta, ¿qué es el fruto? Y teniendo esto presente, podemos comenzar a decir que es aquello que da conciencia al linaje de Dios y razonamiento a la par de diversos males, como son la muerte y otros tantos que vienen a ser el contrapeso a esas capacidades que solamente tenía ese ser por encima de todos. Cuando lo observamos de esta manera nos damos cuenta de que hay mucho más por conocer porque si el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal te propiciaba estas capacidades te propiciaba estas capacidades y la escritura dice que se les expulsó antes que consumieran del árbol de la vida eterna al mismo tiempo se da comprender de que estas características de razonamiento y discernimiento pertenecían a aquel ser celestial porque qué sentido tendría que se pusiera un árbol poniéndolo de esta manera, llámenle también un recipiente o un espacio en medio de ese jardín donde se encontrara la posibilidad de darle a aquellos seres la oportunidad de consumirlos. Si lo vemos de una manera lógica y racional aquel árbol nunca debió de haber estado pero era no una prueba porque los escritos que desarrollan estos temas no hablan de que la prohibición de Dios fuera un desafío porque en ese momento se concebía que la creación hecha por él era perfecta más adelante cuando vamos avanzando en todos estos escritos teniendo en cuenta no solamente la biblia vemos que el propio Dios reconoce que su creación es imperfecta y lo acepta pero en este momento no nos podríamos quedar únicamente con lo mismo que comentábamos antes es un conjunto de relatos de aquella época y nos iríamos tan tranquilos pero seguiríamos con la misma pregunta el fruto del Edén ¿qué es? si lo vemos desde un aspecto de nuestra actualidad e incluso lo podría llamar de la cultura popular existe una historia que incluso que incluso se desarrolló como un videojuego llamada Assassin's Creed donde dan a comprender que el fruto del Edén es un dispositivo de una civilización que le llaman los precursores anterior a todos nosotros que tenía que tenía el conocimiento almacenado dentro de estos dispositivos y con ellos no solamente guardaban sus enseñanzas y pensamientos sino que también le permitía a ellos manipular y controlar a voluntad a la humanidad por otro lado si vemos al fruto del Edén como una metáfora de nuestras barreras mentales y limitaciones podríamos asegurar que la búsqueda de un conocimiento que rompa esas barreras y nos permita expandir la comprensión del mundo tiene beneficios pero también consecuencias y puede que no midamos hasta donde queremos llegar y cuando queramos echar para atrás ya es muy tarde es decir al día de hoy no tenemos certeza de qué es el fruto del Edén si es meramente una metáfora es una analogía o como bien hemos mencionado es solamente una conexión de diversas culturas historias y tradiciones que buscan dar una enseñanza de humildad y de límites a la humanidad para que respeten ese papel que juegan por otro lado puede ser al mismo tiempo una fuente infinita de reflexión y entendimiento porque el conocimiento del bien y del mal nos permite día a día comprender nuestra realidad no vagar por el mundo sin tener las capacidades necesarias para afrontar nuestra realidad entonces siendo nosotros seres racionales con todas las capacidades del mundo porque nos reflexionamos muchas veces de nuestros actos o incluso de nuestra búsqueda del conocimiento que queremos conseguir y hasta dónde estamos dispuestos a llegar por esta área del saber porque muchas culturas abordan de manera distinta el conocimiento y a lo largo del tiempo iremos desarrollándolo gracias por haberme escuchado si te gustó el vídeo del día de hoy por favor suscríbete al canal y compártelo me ayuda a seguir adelante con este proyecto te espero la próxima chau